Hemos llegado a Tamariuz, Camping Tamariuz, que hay unas caras aquí chulas en Cataluña porque ya después de tanta montaña pues un poquito de playa, y de piscina porque hay aquí también una piscina, hay piscinita. Bueno, pues estamos aquí en la playita, hemos venido de la cala a la playa a comer un bocatita, y la playa va a estar súper bien, bocatita de atún con tomatito. Mirad Marcon lo que va a hacer. Nos vamos a la playita a otro lado, vamos ya que se acaban los días, ya queda hoy, mañana y pasado si acaso, y bueno, ya para casita. Pues hemos llegado al Quetzars, al parking del pueblo, y se supone que no se pueden aparcar autocarabanas aquí. Bueno, no puedes dos mil, aparcar sí, dos mil pone, pero vamos. Está lleno esto de gente, aquí. Nosotros vamos a estacionar ahí, sin sacar sillas, sin sacar mesas, sin sacar nada, sin abrir las ventanas. Ya. Mañana vamos a hacer la ruta, ¿ves? Las pasarelas. Sí. Que nos han dicho que... Y hay que sacarse un ticket, ¿no? Cuatro euros. Para coger un casco. Medio obligado porque vendrá mucha gente aquí, y para que no pase nada. Así que mañana lo pagamos. Cuatro horitos y dan un casco a cada uno. Así. No, no. ... Entretares. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nada, hasta la siguiente salida. Adiós.